El expresidente estadounidense George W. Bush repartió pizzas entre agentes del servicio secreto encargados de su seguridad, mientras que Jim Simmons y Paul Stanley, de la mítica banda The Rock Keys, ofrecieron comida en su restaurante a trabajadores afectados por el cierre administrativo. En el día 32 de la paralización administrativa, medios locales hicieron eco de la solidaridad hacia los 800.000 empleados federales que por segunda vez desde el pasado 22 de diciembre dejaran de recibir el cheque con su salario. El licenciado y su compadre El Chapo se vuelven a ver las caras en juicio es tiempo para que los líderes de ambas partes ponga de lado la política, se unan y acaben con el cierre parcial el exgobernante del partido republicano, el mismo del presidente Donald Trump, aseguró que junto a su esposa, Laura, están agradecidos con su personal de él servicio secreto y con los miles de empleados federales que están trabajando por Estados Unidos sin cobrar. Por su parte, Jim Simmons, uno de los guitarristas The Keys, y su compañero de banda y también guitarrista Paul Stanley ofrecieron a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, encargados entre otras tareas de resguardar los aeropuertos comida gratis en las distintas sedes de la cadena ROC. Trabajando a nombre nuestro sin paga, queremos asegurarnos de que podamos proveerle al menos una comida deliciosa para mostrar nuestro apoyo, afirmó Stanley en un vídeo que subieron en Facebook y en el que aseguran que estos empleados hacen mucho por todos. Bush, que gobernó entre 2001 y 2009, subió a su cuenta de Facebook fotografías del momento en él, que repartía cajas de pizza entre su equipo de seguridad integrado por personal del servicio secreto y que no está percibiendo ingresos debido al cierre parcial, ya superó a Ella es su nuevo amor un 25% de la administración de gobierno en Estados Unidos permanece paralizada desde el pasado 22 de diciembre en medio de la disputa que mantienen demócratas y republicanos por los recursos para construir un muro en la frontera con México, la principal promesa de campaña de Trump. El pasado sábado, el presidente estadounidense ofreció a los demócratas extender dos programas migratorios cancelados por el mismo, el DACA y el TPS, a cambio de financiación para el muro fronterizo. La iniciativa contempla una prórroga de tres años para los llamados soñadores como se conoce a los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, y para los afectados por la cancelación del estatus de protección temporal, TPS, que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes, aunque la oposición la consideró insuficiente. Gracias por ver el video.